Un pequeño cardón que está creciendo en la ladera del cerro. Después se va a convertir en un hermoso cardón de 10 metros de altura. Ahora es un pequeño cardón. Sigo acá caminando con el río Guayamayo. Y ya que estábamos hablando del principio del cambio, de confusión, les voy a decir cuáles son para mí los cuatro principios del cambio. Así como para él eran tres, conócete, acéptate, supérate, para mí son cuatro. Que es el lenguaje negativo, devolución de gentilezas, la meditación, el movimiento, y si molesta es porque no me muevo. Para mí esos son los cuatro principios del cambio. Lenguaje negativo es empezar a cambiar el lenguaje negativo. Empezar a ser consciente de cómo se habla y cambiar ese lenguaje negativo que termina afectando el modo interno. Y lenguaje negativo en todos los aspectos, desde cuando quieres vender algo y decís, no me comprarías tal cosa, ya estás diciendo que no. En vez de decir, me compras, por favor, tal cosa. Y así todo, todo el no que pongas en verbo, en la palabra, en lengua, lo vas a poner ese no adentro tuyo. Así que cambia el lenguaje negativo. El lenguaje negativo también es decir, bueno, voy a tratar de cambiar, voy a tratar de dejar, voy a intentar. Todo eso es lenguaje negativo. No intentes, no trates. Hacelo. Así que cambiar el lenguaje negativo por lenguaje positivo es una de las formas de principio del cambio. El segundo, devolución de gentilezas. O sea, no mirarse solamente el ombligo de uno mismo. Ser social. Ser social. Ocuparse de los demás. Preguntar. ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? Te visito. No solo hacer una conexión tecnocrática a través de un texto, un mail, un Face, sino hacer una llamada por teléfono. ¿Por qué no? Ir a la casa de tu amigo, de tu amiga. Che, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Vamos a algún lado? Y ver que hay otras realidades. Porque a veces, cuando te miras solamente tu ombligo, tus problemas son el mundo. Y cuando ves que en el mundo hay muchos más problemas que el tuyo, realmente tu problema pierde dimensión. A ver cómo paso acá. No, voy a pasar allá. Así que tenemos, cambiar el lenguaje negativo. Y ocupate de los demás. Comunicate. Sociabilizate. El tercer punto, el de... A ver... Meditación, el movimiento, es estar despierto. Estar despierto en uno mismo. ¿Cómo me siento en este momento? ¿Cómo me siento? Por ahí estoy comiendo, pero no estoy comiendo. Estoy pensando en mis problemas, en lo que voy a hacer mañana. Entonces ya la comida pasa a un segundo o tercer plano. Sino estar todo el tiempo en un estado meditativo. Cuando estoy comiendo, estoy comiendo. Cuando estoy hablando con alguien, estoy hablando con esa persona. No es que lo estoy escuchando y estoy con la cabeza en otro lado. O le pregunto, ¿cómo estás? Pero en realidad, mecánicamente, porque no me interesa cómo está la otra persona. Porque se lo pregunto por una formalidad. En realidad, lo que quiero es iniciar una conversación para contar mis problemas. ¿Entendés? Entonces, ahí está la meditación en movimiento. O sea, ¿cómo me siento? ¿Qué estoy haciendo en este momento? ¿De qué me estoy ocupando? Así que tenemos tres puntos. Cambiar el lenguaje negativo. Abrirme al mundo. Y estar despierto en todo el tiempo. Y el cuarto punto es... Si molesta, es porque no me muevo. Cuando me molesta demasiado alguien. O algo. O una situación. O estoy demasiado deprimido. Es porque justamente no estoy haciendo nada. Estoy quieto. Y tengo el suficiente tiempo para sentarme a ver mi problema. Y superdimensionarlo. Y superdimensionarlo. Entonces... Vuelvo a lo mismo. Movete. ¿Eh? ¿Eh? Eh... Que... El árbol... No tapa el bosque, justamente. ¿Eh? Y justamente... Cuando... Veas que te molesta demasiado alguien. O una situación. Es porque te sobra el tiempo. Porque realmente, para decirlo en criollo. Hay que estar al pedo para estar deprimido. Te tiene que sobrar el tiempo para estar deprimido. Porque hay tanto para hacer en la vida. Que te tiene que sobrar el tiempo para sentirte mal. Hacerte problema. Estar deprimido. ¿Eh? Así que... Esos son los cuatro puntos. Cambia el lenguaje negativo. Abrite a los demás. Sé comunicativo. Esté... Estate despierto. A lo que estás haciendo. Y sobre todo... No desperdicies tu tiempo. No desperdicies tu vida. Y hacé. Movete. Y sé... Feliz. Volvimos a la garganta del diablo. Amigos...